Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con la primera entrevista del día. Hoy con una persona muy entrañable y muy interesante, una persona de cuya historia ahora hablaremos y sobre todo hablaremos de su presente, doña Nuna Lozano. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy buenas tardes, noches, una alegría estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir. Ya nos conocíamos de las calles y ahora nos conocemos en un estudio. Bueno, tenemos una luz fantástica. Cuando nos vemos por Ferraz está más oscuro. Bueno, como verán ustedes, doña Nuna la presentamos en la rotulación del programa como activista de los derechos de la infancia porque doña Nuna Lozano es alguien con una historia tormentosa y complicada. Fue usted, doña Nuna, pues una persona con una infancia de abusos y de malos tratos. Y fue una persona que luego pasó por unas experiencias vitales enormemente destructivas. Y sin embargo, es usted una persona que ha salido de todo ello y que cualquiera que la siga en Twitter puede ver que derrocha usted optimismo, ilusión y ganas de vivir. Muchas gracias. Creo que esa es una de las claves de la libertad. Que cuando alguien me ve nadie puede decir lo que he vivido. Y ahí hay mucha fuerza. Yo soy superviviente de abuso sexual infantil, superviviente de maltrato infantil. Bueno, el maltrato duró mucho más. También soy adicta recuperada al alcohol, la cocaína y la dependencia emocional. Pero aquello en mí ya no tiene fuerza. Y cuando yo me recuperé lo que dije es que yo quería ser libre. Libre de las secuelas, porque en mi caso las adicciones eran secuela de... Y al mismo tiempo libre del trauma. Obviamente, el día a día yo hablo del tema y la gente me dice eso es que no has olvidado. Digo, pero ¿por qué tengo que olvidar? Es parte de mí. Es tu pasado, ¿no? Yo creo que la pregunta sería ¿Y de dónde sacas las fuerzas, no? Es decir, ¿cómo se puede en una determinada situación decir hay que seguir adelante y voy a sacar de mí las fuerzas para seguir adelante? ¿Cómo puede alguien llegar a eso? A día de hoy después de más de cinco años de estar bien porque además yo estoy bien con mis problemas del día a día, como cualquier persona la persona que me da más fuerzas por decirlo así es la niña que fui. Es cuando estoy un día triste cuando estoy... que tengo tristeza también pero claro, que la gente se piensa que es como ¡Ay! No, yo no vivo en un mundo de la piruleta pero esa niña yo conecto mucho y digo la que sobrevivió de verdad fue ella entonces ella me da mucha fuerza muchísima. Toda esa historia lo que le hace a usted ser más sensible a todos los problemas referidos precisamente a niños, ¿no? Sí, sí, en España por desgracia la infancia está terriblemente olvidada por mucho que ahora tengamos un ministerio con un nombre pero el nombre no hace realmente lo que implica algo el nombre en estos casos pues ha quedado muy bonito personalmente tengo pavor a lo que puede hacer ese ministerio de la infancia efectivamente en mi opinión dan por perdida la carta del feminismo a nivel estructura de poder de cambio social y puede ser que tengamos ahí ahora el verdadero problema por el que pueden entrar muchas medidas muy bajo mi punto de vista peligrosas y la infancia como mera herramienta y eso va a ser terrible tenemos que estar muy atentos muchísimo porque son peques que no tienen realmente una fuerza no votan el pequeño no vota ¿a quién van a estar moviéndose? ¿a quién van a dirigirse? ¿al electorado? ¿a los adultos? y eso es lo que me preocupa muchísimo pues yo coincido plenamente con usted si hacen un ministerio de la infancia me temo lo peor en estos momentos hay un problema de los muchos que pueden afectar a los niños que es el del acoso escolar que a mí me preocupa enormemente porque creo que no se está en absoluto abordando el problema como se debe creo que no se presta la atención suficiente y creo que además se transmiten pues en los colegios y en los programas de televisión y en general en la sociedad una serie de valores que van precisamente a favorecer aunque parezca que no todo el tema del acoso escolar es decir en lugar de rodear a los niños de cariño de apoyo en lugar de presentarles un futuro agradable que pueda uno perseguir a los niños realmente se los trata como mercancía ideológica por ejemplo con cosas como el tema del desarrollo de la ley trans que a mí me parece terrible es que sobre el acoso escolar para generalizar más la violencia que sufren los niños en España no interesa a nivel mundial yo creo que tampoco ojo pero estamos en España entonces aquí no interesa interesa siempre y cuando cumpla determinado relato un relato que le interese a la izquierda si el padre pega si el padre mata en cuanto en cuanto esa estructura se mueve sea la madre sea en el colegio sea otro elemento que no cumple ese relato ese menor no interesa ni a las instituciones ojo ni tampoco realmente a muchísimos medios porque no no pueden vender una propaganda en la que se está además perjudicando no solo a esos niños sino a todos la infancia porque la infancia entonces queda relegada a instrumento bueno lo hemos visto por ejemplo con el tema de los casos de madres secuestradoras de sus hijos donde nadie le ha prestado desde la izquierda desde el gobierno al niño la atención que me merece como víctima porque es que en ese caso el victimario era la madre no era el padre es que se ha llegado a indultar con lo cual el bien a proteger del menor ha quedado no relegado pisoteado en España se ha pisoteado el derecho de la infancia y hoy en día cuando lo decimos hay gente que empieza a ponernos peros y peros y puros pero luego sacamos estadísticas y vemos que en España incluso hay alguna que dice que las madres matan más están los típicos matices pero que al igual podríamos decir que están en semejanza porque si están en semejanza tenemos un discurso diario sobre un término totalmente científico como es la violencia vicaria que solamente la entienden cuando es el padre que hace a la madre el padre que hace daño al niño para hacer daño a la madre en ese caso además como si fuese la víctima principal la madre cuando matan a los niños es una perversión tras otra yo utilizo mucho ahora el término siniestro para dirigirme a la izquierda con ese algunas cosas son bastante siniestro son siniestro siniestro de izquierda y siniestro de siniestro y utilizo eso porque bajo mi punto de vista encaja bueno doña Nuna pues ha adquirido una cierta popularidad últimamente en redes porque es la que podríamos denominar la musa de Ferraz me ha dado mucha pregunta cuando lo dice don Luis no usted Ferraz hoy son ya 38 días de concentración a las puertas de la sede del PSOE bueno a las puertas a una cierta distancia donde colocan las vallas las vallas la valla la valla el paso el muro del que hablaba Sánchez ¿no? ¿ha estado usted los 38 días? si no pocos le han faltado he estado 34 34 de los 38 si 34 el primer día fui el segundo fui el primer domingo estaba físicamente fatal no fui después he estado yendo algún día no he podido pero por motivo de agotamiento o de enfermedad o ayer por ejemplo no fui porque necesitaba descansar necesitaba descansar hemos visto a lo largo de esos 38 días bueno usted ha estado allí aparte de concentrándose y manifestándose usted ha estado narrándolo con espacios en twitter donde iba contando sus experiencias ha estado usted por ejemplo preocupándose de la gente afectada por esas concentraciones esas cafeterías que quedaban dentro del perímetro y que han visto disminuir su negocio usted se ha preocupado de organizar cosas para que esas cafeterías luego por la noche pudieran servir tortillas de patata por ejemplo a los asistentes es que esa reflexión fue a raíz del concepto de responsabilidad y libertad tenemos el derecho a manifestarnos somos libres de hacerlo pero al mismo tiempo yo creo que es muy importante ser responsables de entonces teniendo en cuenta las circunstancias es bueno ver más allá es decir ok yo estoy aquí tenemos una movilización vemos todo el follón que se ve en Ferraz policía pero es que hay alguien que está afectado hay gente que está afectada entonces tu libertad implica responsabilidad y asumir de una manera u otra las consecuencias de tus actos claro y que esa pobre gente de las cafeterías no tiene culpa por tanto vamos a intentar ayudarles un poquillo para compensar eso es y yo empecé a ir yo desde el primer día yo recuerdo el día 3 habíamos quedado un par de amigos y yo dije vamos una horita antes tomamos un café y a ver qué tal que ahí nace el primer directo porque vimos que algo pasaba entonces se ha quedado como el cafetito en Ferraz y donde me tomaba el café últimamente desde ya donde me lo tomo ahora un momento en que vi que la persona estaba Nabila estaba afectada y que económicamente suponía un perjuicio un perjuicio y dije vamos a ver somos libres pero habrá que hacer algo entonces creo que ahí estuve pensando lo que voy a hacer pues hace lo que se puede me parece una idea excelente cuando usted lo puso por primera vez en Twitter la retuite inmediatamente porque me ha parecido pero la idea nace también de Loreto o sea Loreto fue cuando dice concretamente Loreto Lorus Line si Loreto dice oye porque primero avisé que había que consumir en los locales luego se hizo la cena en Ferraz que todo el mundo mandó cosas de por todos lados que mandaron pizzas y tal y se unieron las dos ideas y Loreto dijo vamos a pedir y entonces se ha quedado como algo diario pues me parece una excelente idea gracias a lo largo de estos 38 días en Ferraz hemos visto de todo lo que vimos al principio fue como el gobierno pues de entrada dice primera ideica que se les ocurre un par de palos y los disolvemos a todos y lo que vimos en una de las primeras noches fue como se utilizaba una fuerza absolutamente desmedida incluyendo un gaseamiento a una concentración de gente que realmente era gente pacífica y muchos de ellos muy mayores y vimos como personas de edad avanzada eran gaseadas sin contemplaciones y sin ningún tipo de justificación ha sido yo creo un ejemplo de hasta ante lo que nos enfrentamos nos sirve para verlo y también nos sirve a día de hoy muchos para coger fuerzas para seguir porque claro las últimas concentraciones no ha ocurrido pero no podemos olvidar yo por ejemplo tengo amigos de twitter a los que vi como estando solos les apaleaban apurreaban mejor dicho entonces yo pues creo que es bueno que no lo olvidemos y creo que es un ejemplo de lo que es capaz de lo que tenemos delante también ojo que ahora les han dejado tirados tenemos el escrito que se ha sacado delegación de gobierno y tal a los policías se refiere usted a que bueno pero eso entramos después porque la primera la primera tentación del gobierno fue damos dos palos y esto se disuelve y lo que pasó fue al contrario al día siguiente había todavía más gente y mucho más indignada viendo lo que había pasado el día anterior con el gaseamiento entonces el gobierno recurrió a la segunda ideica dice no ha funcionado lo de disolver los opalos porque hombre gasear a gente pacífica queda un poco mal pues vamos a hacer que la gente no sea pacífica vamos a enviar a unos cuantos infiltrados a que monten bronca y así tenemos la justificación para dar de palos y entonces estuvimos bastantes días cuatro o cinco donde pues aparecían por esas concentraciones gente que se les veía a la legua o sea que estos los mandan las propias cloacas del estado para montar bronca y así tener la justificación para la carga policial y ahí es donde la policía se empleó a fondo y de manera a mi juicio en algunos casos indebida y luego va encima del gobierno y les deja tirados diciendo no nosotros no hemos dado órdenes de que hicieran semejante cosa yo después de 38 días 34 que he estado ahí todavía no conozco a ninguno de esos grandes rebeldes no sé dónde están o sea esas personas personas que yo creo en mi opinión que muchos debían ser infiltrados llegaron y se fueron curiosamente coincide con cuando también se van los medios generales ¿no? es un poco raro lo dejo caer es un poco raro fue la segunda ideica que se les ocurrió metemos los infiltrados para dar imagen de que son una panda de salvajes y por tanto hay que molerles a palos pero claro eso tampoco les funcionó por una cosa porque es que al final las imágenes de violencia pues en ocasiones cuando no hay detrás una indignación general de la sociedad pues a lo mejor pueden servir para desmovilizar pero tienen una un retroceso ese arma que es que esas imágenes en el exterior fuera de España se ven muchísimo y llaman la atención el otro día no me acuerdo quién era el que me lo contaba con un ejemplo ¿qué sabemos nosotros de Finlandia de la situación? nada ¿sabemos si en Finlandia hay alguien protestando por algo? no ahora si te llega de Finlandia imágenes de contenedores quemados entonces todo el mundo dice anda en Finlandia pasa algo en Irlanda mira lo que pasa en Irlanda por ejemplo con el National November que también cogieron el concepto con el apuñalamiento de varias personas por parte de un inmigrante argelino y se montó lo que no está en los escritos y precisamente esas imágenes de disturbios fueron lo que dieron la vuelta al mundo con lo cual esa segunda idea del gobierno para desactivar las concentraciones de Ferraz no solo no funcionó sino que encima también fue contraproducente entonces jugaron a la tercera cosa que es vamos a cansarles y vamos a meter frikis y entonces mandamos a uno que tenga una bandera rara y mandamos a otro que haga no sé qué pero resulta que también esa tercera ideaica les salió mal porque de repente empieza la gente ahí a juntarse y dicen vamos a hacer un rosario y se ponen la gente a organizar rosarios a las siete y media media hora antes de la concentración de las ocho y entonces empiezan de repente a llegar muchas personas que son católicas y van allí y dicen anda pues mira me voy yo a rezar el rosario yo no soy católico yo soy agnóstico pero me parece estupendo que la gente rece lo que le dé la gana en la sede de Ferraz y además le agradezco mucho a esa gente que es católica que vaya a expresar su catolicismo allí y me encanta que estén en la brecha protestando cada uno a su manera y todos unidos en la causa contra un gobierno absolutamente indecente es que eso es además al rosario se le ha intentado parar por medios burocráticos etcétera actualmente a veces en redes es como es lo que ha desmovilizado y yo hablo por mí yo soy partidaria de que el rosario les molesta mucho no por el rosario como tal yo no creo que esté Pedro Sánchez con dolor de cabeza porque alguien rece es porque el rosario implica varios puntos en primer lugar constancia están de lunes a domingo siempre aunque llueva aunque haga frío segundo es la avanzadilla llegan a y media cuando tú llegas a menos 10 ya están ellos tú ves gente con las banderas tú ya te quedas te invita es ese fueguecito que está en tercer lugar es una imagen que no pueden manipular como violenta agresiva no tienen una justificación para decir mira estos y además es una manera de decir seguimos aquí estamos aquí entonces ahora se avisó que se iba a hacer cada sábado a nivel creo que nacional un rosario por la unidad de España la defensa de España yo por ejemplo no estoy en casi ningún rosario y yo soy católica pero no estoy en casi ninguno llego a lo mejor a menos 20 aviso que ya se está rezando en redes porque sigo poniendo las fotos y todo pero es que son clave o sea la gente que se queja es que mira que recer pues no reces yo tampoco por ejemplo estoy de acuerdo con muchos cánticos no estoy de acuerdo con todas las banderas que están allí lo que acabas de decir es clave que lo hagan que digan pero vamos a unirnos en lo fuerte la unidad de España la defensa de la nación española al final fuera de España han llegado cuatro cosas una por supuesto las imágenes de las grandes manifestaciones la de Colón la de Cibeles eso pues impresiona pero bueno grandes manifestaciones en el mundo hay muchas segundo mensaje que ha llegado fuera de España que la gente lleva 38 días delante de la sede del Partido Socialista eso llama mucho la atención y lo llama por una sencilla razón porque no indica simplemente que estás en desacuerdo con algo y por eso has salido a manifestarte a una macro manifestación sino que estás indignado y por eso estás ahí todos los días ese es el mensaje que se traslada y luego hay dos fotografías de lo que ha pasado en Ferraz que han traspasado fronteras y han tenido un eco tremendo una es una fotografía no sé si la recuerda usted doña Nuna de un policía agarrando por el cuello así a un chico que tiene una bandera española acogida esa fotografía es potentísima y esa fotografía dio la vuelta al mundo y hay una segunda fotografía que también ha dado la vuelta al mundo que es una donde está un antidisturbios con el casco y delante de una señora poniéndole un rosario delante del casco esa fotografía en ciertos países por ejemplo en buena parte de Estados Unidos causa un impacto brutal porque es la imagen de la violencia contra quien está esgrimiendo un mero rosario entonces a mí me parece estupendo que cada uno vaya a protestar lo que le dé la gana a Ferraz mientras sea gente que defienda el estado de derecho la democracia y la libertad pues cada uno que lo defienda con el acento que le plazca eso es utilizábamos a veces en mi grupo de amigos el análisis desde el punto de vista del ajedrez cada pieza tiene su función diferente se mueve diferente pero todas en el mismo sentido no debemos pisotearnos unos a otros es todas en el mismo sentido el PSOE que para mí personalmente es un peligro para España lo es doña Nuna nos quedamos ya sin tiempo es una lástima porque seguiríamos aquí hablando y contando chascarrillos acerca de Ferraz otro día un cafetito en Ferraz esto seguirá esto seguirá así es y antes de despedirla permítame que un consejo publicitario que son las obligaciones de los medios de comunicación el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural se puede adquirir en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es muchas gracias doña Nuna Lozano por habernos acompañado y nos vemos en las calles nada encerrad apreteu apreteu apretad que les pica bueno ustedes no se me vayan que tenemos ahora otra entrevista interesantísima para hablar de novelas de novelas históricas ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya no tendrán que pagar